Muy buenas tardes, muy buenas tardes, un placer para mí compartir con ustedes esta nueva entrega de su espacio El Jarabe correspondiente a este día que contamos a 10 del mes de noviembre del año 2015. Gracias por acompañarnos, saludos a los que nos escuchan por la radio, radio HIZ 730, amplitud modulada para la capital dominicana y gracias a las personas que nos ven por internet en el mundo. TELES Radio América es la dirección para ustedes ver El Jarabe a través de internet. Gracias a los que nos reciben a través de televisión dominicana en Estados Unidos, Canadá y las Islas del Caribe y gracias también a los que ven este programa a través de YouTube. Nuestros saludos para la gente que nos escribe, gracias por escribirnos, msapete arroba gmail punto com. Es mi correo y a los que siguen nuestra cuenta de Twitter, arroba msapete. Para todos mi cariño, mi gratitud y bueno, para todos un contenido que hemos hecho con mucho amor, esperando que sea de su agrado. Vamos con el director. La verdad que a este país le queda mucho tiempo, o no sé si tiempo, pero le falta orden, porque lo que se veía ayer, el empeño que tuvo que hacer la Autoridad Metropolitana de Transporte para tratar de organizar y mantener algún nivel de disciplina entre los transeúntes, la gente que regresaba del interior, que se tomó el azueto del día de ayer y que regresaban en medio de la noche casi, la tardecita, desesperados y violándolo todo. Sin embargo, gracias a un amplio operativo de la Autoridad Metropolitana de Transporte, pues la gente regresó sin mayores problemas de muertos ni nada de eso. Vamos a ver una historia al respecto. Después de las 4 de la tarde, Noticias S&N recorrió las estaciones de peaje de las autopistas 6 de noviembre, que conduce hacia el sur, y Duarte, que conecta con los pueblos del Cibao y de la línea noroeste. A medida que avanzaban las horas, aumentaba la cantidad de vehículos de todo tipo de regreso hacia la capital, principalmente por la autopista Las Américas. Hasta el momento estamos exhibiendo un resultado muy, pero muy favorable. El pasado sábado se registró el accidente de un autobús que se trasladaba hacia La Vega. Esto dejó un saldo de unas 15 personas heridas, pero no se registraron víctimas mortales. Además de los agentes de la MED, personal del Ministerio de Obras Públicas y de los consorcios, Autopista del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico, trabajaron desde el pasado sábado en un programa de orientación, viabilización y fiscalización de la circulación vehicular, que concluiría la noche de este lunes. Bueno, yo estaba viendo aquí lo que dice Meteorología, que todavía dice que se mantendrán condiciones favorables para la ocurrencia de aguaceros dispersos, con tronadas en las provincias María Trinidad Sánchez, Samaná, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Duarte, Atomayor, La Romana, La Altagracia, San Pedro de Macorís, El Ceibo, etc. Vamos a ver lo que decía ayer Meteorología sobre las condiciones del tiempo en la República Dominicana. Ante la ocurrencia de precipitaciones en el país, el COE reportó inundaciones urbanas en Baní, San Pedro de Macorís y Güey, La Romana, aunque hasta el momento no ha sido necesario movilizar o desplazar personas. Hasta el momento, gracias a Dios, no se ha registrado ninguna fatalidad producto de todas estas precipitaciones, pero esto no significa que debemos bajar la guardia, debemos estar pendientes y sobre todo atender al llamado de los organismos de protección civil en su comunidad. Entre las provincias en alerta amarilla están San Pedro de Macorís, La Altagracia, La Romana, Atomayor, El Ceibo, El Gran Santo Domingo, Distrito Nacional y San Cristóbal. Mientras que en verde se encuentran Peravia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte y Santiago, entre otras localidades. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas y en otras provincias que puedan estar ocurriendo precipitaciones, abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos o a pies. También le pedimos estar pendientes de los deslizamientos de tierra que pueden ocurrir. El COE llamó a los conductores que transitan por carreteras y autovías del país a que tomen las debidas precauciones por los aguaceros que se esperan, ya que estos reducirán la visibilidad a pocos metros. Bueno, esta mañana la Oficina Nacional de Meteorología ha descontinuado las alertas meteorológicas por inundaciones urbanas en y deslizamientos de tierra, crecidas de ríos, arroyos y cañadas hacia las provincias de... Ha descontinuado, oigan, ha descontinuado las alertas en Peravia, Samaná, en las provincias de Peravia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Santiago, Espaillata, hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Monteplata, Arzobispo, digo, Monseñor Nohuel, La Romana, El Ceibo, Ato Mayor, San Pedro de Macorís, Santo Domingo Pedernal, San Cristóbal, Asua. Dice aquí que la Oficina Nacional de Meteorología informó que la tormenta tropical Kate fue localizada a unos 560 kilómetros al sur de Cabo Ateras. en Carolina del Norte, Estados Unidos, moviéndose hacia el noroeste a unos 33 kilómetros por hora en agua del Atlántico Norte. Sin embargo, por el momento no ofrece este fenómeno ningún peligro para el territorio de la República Dominicana. Así que va a mejorar el tiempo probablemente en materia de lluvias en la República Dominicana. Vamos para algo que no mejora. Ustedes saben que ha dicho la Ministra de Salud Pública que el 95% de las personas que han muerto por dengue, el motivo de la muerte es el mal diagnóstico de los médicos. Ya ustedes saben, si eso es así, eso es una tragedia casi, que los médicos dominicanos, una enfermedad que está aquí todos los años, que no la sepan diagnosticar. Ellos de todas maneras respondieron a la Ministra. Vamos a oír lo que decían. La Ministra de Salud no ha cumplido con su rol de gerente y no ha sabido manejar la problemática del dengue. Y el único país del mundo, el único país del mundo donde se le achaca el problema a los médicos es este, que es una vergüenza la problemática del dengue, que somos el asma reír de todos los países del área, con esa alta mortalidad de, ya creo que se han fallecido alrededor de 110 personas con dengue en este país. Es un problema de gerencia, es un problema de la Presidencia de la República, que no le da los recursos debidos para manejar esa enfermedad y otras enfermedades, así que no nos puede, es irresponsable esa acusación de la Ministra de Salud Pública, que hace mucho que no maneja un paciente con dengue. Yo no comparto esa opinión, creo que realmente la causa de la mortalidad por dengue multifactorial y no necesariamente se debe a la falta de conocimiento de los médicos de la República Dominicana. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, verdad que sí, pero en cada momento hay que capacitar al personal de salud y sobre todo los profesionales, todos los profesionales, tenemos que ir aprendiendo todos los días para mejorar nuestro accionario. Pero en la República Dominicana los médicos de la República Dominicana incluso manejan de forma bastante bien adecuada a los pacientes con dengue. Hay que tener en cuenta que hay muchos factores, están las condiciones sociales de la gente, las condiciones que la gente vive, están las condiciones de los servicios de salud, que son de muy precaria calidad en la República Dominicana y otros factores, aunque no podemos decir que en un momento dado un médico no falle. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Clemente Terrero, nadie puede asegurar que un médico en un momento determinado no falle y fallan, y se necesita que estén más capacitados y se necesita que asuman quizás muchos médicos que lo asuman con mayor responsabilidad, pero de ahí es llegar a que el 95% de la gente que se muere de dengue aquí en la República Dominicana es unifactorial, es decir, que solamente es el factor del mal diagnóstico, no estoy de acuerdo con la ministra. Creo que aquí fundamentalmente hay un problema de falta de prevención, porque una enfermedad como el dengue no debería matar a nadie aquí en este país, y sigue matando más que en todo el mundo, ningún otro país parecido al de nosotros, muere gente igual que como muere aquí por dengue. Entonces hay un problema serio de que aquí nosotros, por ejemplo, no tenemos agua que llegue por las tuberías a la mayoría de los hogares de la República Dominicana, sino que hay que almacenarla. Al almacenar agua se está creando un potencial criadero, valga la redundancia, de mosquito hospedero o del mosquito que transmite el dengue. Entonces, si nosotros sabemos eso, y lo sabe la autoridad también, lo que procedería es que se tomen todas las medidas para prevenir eso. Pero aparte de eso, de que no hay medidas de prevención, imagínese usted aquí, después de morir más de 100 personas, entre ellos el 90% niños, es que el presidente de la República dice, yo estoy preocupado, hagan un operativo. Y entonces salen los empleados públicos a hacer bulto por uno o dos días, después que han muerto más de un centenar de personas. Es una irresponsabilidad. Eso sí es una irresponsabilidad. Y después, entonces, entre las personas que ya están afectadas por la enfermedad, que van a los hospitales, no hay dónde tenerlas. No hay camas suficientes para cuidar a esas personas, darle seguimiento. Aquí hay muchos hospitales que no tienen ni siquiera un laboratorio clínico para hacerles a los pacientes un hemograma y contar sus plaquetas. Entonces, todo eso usted no se lo puede atribuir a los médicos. Habrá ineptitud en muchos médicos y habrá indiferencia y todo eso, pero yo no estoy de acuerdo con eso, de que el 95% de los pacientes que han fallecido de dengue aquí ha sido por culpa de los médicos. No lo creo. Vamos a cambiar de tema. Ustedes saben que en Haití mantienen todavía retenidas cinco de las nueve patanas dominicanas que cruzaron cargadas de cemento y otros productos cuyo ingreso al territorio nacional haitiano está prohibido por tierra. El primero de octubre entró en vigencia que habían 23 productos que no podían entrar por tierra a Haití. Sí, pero algunos patanistas dominicanas no hicieron caso y se fueron con los productos. Tienen las patanas allá, cinco por lo menos quedan y están pidiendo a Danilo Medina que les gestione el retorno de sus camiones. Vamos a verlo. Cinco patanas de un total de nueve que fueron retenidas por las autoridades haitianas al inicio de la veda impuesta a 23 productos que iban por vía terrestre de República Dominicana permanecen en territorio haitiano. Ante esta situación, dirigentes de penetrado exigen de las autoridades de Haití la devolución de estos vehículos. Hemos agotado todos los mecanismos habidos y por haber, por la vía diplomática, vía consular. La aduana nos dijo que había que mandar el documento de los impuestos pagos de ese cemento a Puerto Príncipe. También los dirigentes de penetrado manifestaron que pasan por momentos difíciles por la situación de la veda impuesta a los 23 productos y que no pueden llevar hacia el vecino país de Haití. De corazón, presidente Medina, por favor, para las importaciones por los muelles. Para las importaciones por el muelle, por el bienestar de hombres, mujeres y niños que vivimos del transporte. Mientras que finalmente en el día de hoy el mercado binacional se realizó, pero las autoridades haitianas mantienen la restricción a los productos que van de República Dominicana.